¿Qué tal amigos de ADNoticias? Con el gusto de saludarle como todas las semanas. Un fin de semana de grito y quiero decirles a los aficionados de los Diablos Rojos del Toluca que si no ganan, habrá grito. Y pondrán el grito en el cielo. Se enfrentan a Mazatlán. Mazatlán, uno de los peores equipos de la liga. De los peores. Está en el lugar 13. Un equipo que no le importa ni a Salinas Pliego, que lo tiene porque el gobierno anterior le pagó todo y está prácticamente patrocinado. Pero es un equipo con pocas aspiraciones. Toluca tiene la enorme bendición de enfrentar a uno de los peores equipos que es Mazatlán. Y al peor equipo que es Querétaro. Un equipo que es de expansión, que podría ser de la liga municipal. Es un equipo malísimo. Ahí tendrá que tener tres puntos. Por eso, el Toluca está obligado a obtener un buen resultado. Ya no hay pretextos. En las matemáticas, el cuarto lugar es posible. La realidad es que ni Pitágoras parece que logrará que Toluca llegue a estar dentro de los primeros lugares. ¿Por qué? Porque tiene 23 puntos. Porque tiene que ganar los dos partidos y esperar y rezar. Porque Pachuca, porque Santos, porque Tigres pierdan puntos. No depende del Toluca. Lo que es cierto es que Toluca estará buscando quedar entre el quinto y el séptimo. Eso. Toluca va a calificar mínimo. Si mal le va, va a calificar como ocho. Lo que sería una muy mala campaña para semejante inversión. Porque ahora sí, vaya que Don Valentín sacó la chequera y contrató a diestra y siniestra y contrataron bien. Pero el equipo se vino de empezar así, se vino en picada y el equipo no camina. No van a echar a Nacho Ambriz aunque pierda ante Mazatlán. Sería absurdo pensar en un cese cuando faltan dos partidos. Va a llegar el momento de hacer cuentas. Va a llegar el momento de decir, oye, no dijeron que si no quedaban entre los cuatro o se iban. Llegará el momento de hacer cuentas. Pero todo dependerá de lo que suceda en la fase final. Nacho Ambriz no se va. Y no es tiempo de que el Toshiro, Israel López, a quien su compadre lo metió en la sub-20, esté grillando a Nacho. Diciéndole a los jugadores, no, es que si se va Nacho yo me quedo. No sé para qué. Pero no es ni un solo jugador y son varios lo que han dicho y no es nuevo. Ya tiene tiempo. No es el momento de grillar, Israel López. Llegará tu momento, pero no grillando como grillaste en Pumas. Es hora de cerrar filas, Toluca, porque tiene buen equipo. Sus expectativas tienen y deben seguir siendo altas. El equipo puede despertar en cualquier momento y puede volverse candidato. El grito en el cielo se va a dar. Si este Toluca sigue dando pena de repente, no encuentre la continuidad. Tendrá ausencias importantes, Marcel, ni siquiera viaja, tiene un problema estomacal. No sé si cuiden a Meneses o cuiden a Leo porque tienen cuatro tarjetas amarillas. Muchas, muchas cosas en la cabeza tendrá este equipo de Nacho Ambriz, que está obligado a darle el grito. Pero un grito de autoridad, no un grito de tristeza. Vamos a analizar estos diablos el fin de semana.